Arracha Aldeón, Berriro Heré, comentábamos antes que parece que hay una conjunción astral para no dejaros descansar. Bueno, como veis, comparezco aquí con todos mis compañeros y compañeras del grupo municipal, los ocho concejales y concejalas, que la ciudadanía de Iruña, la ciudadanía de Pamplona, ha querido que les representen en el ayuntamiento. Y es que lo primero que hay que decir es que los resultados, ya pasar a valorar los resultados de EH Bildu, los resultados de EH Bildu en las elecciones municipales han sido muy, muy buenos, han sido muy buenos en todos los territorios. Dejarme también decir que han sido muy buenos en Navarra y, por supuesto, también han sido muy, muy buenos en Iruña. Y voy a destacar una serie de datos, datos fríos y objetivos, para ilustrarlo. Si os parece, lo haré primero en euskera y luego en castellano. Bueno, lehenengo eta bein EH Bildu da Iruñan aziden indar bakarra, hori zera objetiboa da. Hara gehiago kontutan hartuta, abstenzioa undiagoa izan dela, hau da parte hartzea txikia goa izan da ere, ala eta guztiz ere guk gure datuak obetu ditugu. Bi, gainera, hau da hori gertatzen den Iru Garren Aldia. Iru Garren Aldi jarraian, 2008-2008-an. Hama 6 mila eta bederatzi deun bostka lortu genituen, eta bost zinegotzi, horretuko duzue, lau urte beranduago 2008-an, hogeita 6 mila zazpireun botora, igo genuen gure maitza, amar mila botu gehiago beraz, eta zazpi zinegotzi lortu genituen, eta 2008-an, abstenzio haundiagoarekin ere, lortu ditugu hogeita 6 mila zazpireun da berrogeita amar botu. Eta sortzi zinegotzi, hemen dituzuenak. Eta are gehiago, zazpireun baino zer txobait gehiago faltatu izan zaigu bederatzi garrena ere, izateko beraz, beste pertsona bat hemen izateko. Asi erabatean, lehenengo indarra lau hauzotan baldin baginen, horrein zazpi hauzotan lehen indarra da Euskal Herria bildu. Eta aipatuko ditut, ze badira iruneko hauzoen erdia. Hain zuzen ere, aldezarra, arrozadia, txantrea, rotxapea, bustintxuri, zanduzelai eta mendilorrin. Hauzu, hauzo, horietan guztietan lehen indarra izan gara. Modu honetan, lortu dugu inoiz. Indar aurrerakoi batek lortu dituen emaitza oberenak azken berrogei urteetan. Euneko hogeita zazpi, kakots, lau. Hain zuzen ere. Tartea dagoela. Ia bikoistudu, momentu honetan, bada euneko amabi gehiago. Euskal Herria. H. Bildu. Eno. Iruña hau crecido. Y somos en ello. Euskal Herria. Crecemos, además, por tercera vez consecutiva. Haciendo un poquitín de memoria, ya lo adelantaba en la misma noche de las elecciones en la valoración, pero creo que merece la pena recordarlo. En 2015 obtuvimos 16.900 votos y 5 concejalías. Cuatro años más tarde subimos hasta los 26.700, aumentamos prácticamente 10.000 votos y alcanzamos 7 concejalías. Y en esta ocasión, a pesar de haber una mayor abstención, a pesar de haber una menor participación, hemos vuelto a aumentar nuestros apoyos hasta 27.750, llegando a 8 concejalías. Y decía también que nos han faltado poco más de 700 para llegar a la novena, casi ya tendríamos que ampliar un poco el corro. En todo esto, además, tenemos que decir que hemos pasado de ser la primera fuerza política en cuatro barrios de Iruña, hemos pasado a ser la primera fuerza en siete. Es decir, que ya somos, y H. Bildu ya es la primera fuerza, ahí está el dibujico, por si luego lo queréis ver, en la mitad de los barrios de Pamplona. Concretamente, en Casco Viejo, Milagrosa, Chantrea, Rochapea, Bustin Churi, San Jorge y Mendillorri, somos primera fuerza. De este modo, hemos alcanzado el porcentaje de voto más alto conseguido por una fuerza progresista y de izquierdas en Pamplona en los últimos 40 años. Creo que también ese 27,4 de los apoyos hay que ponerlo en su contexto. En los últimos 40 años ninguna fuerza progresista ha tenido esos apoyos. Y quienes han tenido unos malos resultados ha sido precisamente la derecha, que ha bajado de 13 a 11 concejales debido a la mala gestión, esta sí que ha sido mala gestión, de la derecha del señor Enrique Maya, que ha llenado la ciudad de fracasos y mal ambiente. Y decía, por último, pero también nos parece relevante, y hay que señalarlo, que la diferencia entre EH Bildu y la siguiente fuerza política del ámbito progresista es abismal. Es abismal porque son de un 12 puntos porcentuales respecto al total del censo. Dichos estos datos, creo que hay que hablar de qué escenarios se nos abren por delante. Creemos, por lo tanto, que hay que hacer dos apreciaciones previas que consideramos que son claves para el marco de juego que se está abriendo. En primer lugar, hay que decir, esto también es objetivo, que nos encontramos ante el consistorio más progresista en la historia reciente de Pamplona. Hay 16 concejales y concejalas que se definen como progresistas, por lo tanto, casi prácticamente el 60% del Pleno se define como progresista. Y esto, por lo tanto, ha sido gracias a dos cuestiones. En primer lugar, el grandísimo trabajo llevado a cabo por toda la oposición en la pasada legislatura. No me oiréis a mí ni una palabra que desdiga en este momento el trabajo conjunto espectacular que hemos realizado, que hemos llevado adelante como oposición. Y un dato también, a mí ya sabéis que me gustan los datos. El 95% de las declaraciones que se han aprobado en el Pleno se han aprobado a tres. Es decir, de manera conjunta por las tres fuerzas progresistas del Ayuntamiento. Esto sí es un retrato de lo que ha habido en esta legislatura. Y, en segundo lugar, la generosidad con que hemos sabido actuar las fuerzas que componíamos esa oposición, gracias al respeto del principio de representatividad que también ha habido. Los postulados de cada cual se defendían y se cumplían los acuerdos alcanzados. Esto también ha formado parte del día a día durante esta legislatura. Y, en segundo lugar, para completar esas dos cuestiones que hablaba al principio, en la línea de lo expresado durante toda la campaña, entendemos que existe un principio democrático básico que es el de que, dentro del ámbito progresista, allí donde haya mayoría, se impulse a las alcaldías, a la fuerza progresista que más votos haya recibido. Y, a este respecto, me vais a permitir que sea muy claro. Lo dijo ayer Arnaldo y lo repito hoy. Así como entendemos que le corresponde a PSN liderar las negociaciones de un posible gobierno de Navarra, y entendemos que les corresponde por ser la fuerza más votada, debe ser EH Bildu quien haga lo propio en el Ayuntamiento de Pamplona. Así de claro y así de rotundo. Y en la misma línea, también, de los 16 ediles que en este momento componen el arco progresista, EH Bildu ha conseguido exactamente 8, que nadie elucubre, por tanto, con terceras vías. Que nadie elucubre con terceras vías. Las terceras vías que excluyen, que excluyan o que hurten el liderazgo que Pamplona le ha otorgado a Euskal Herria, a Bildu, están condenadas al fracaso. Las terceras vías que incumplan ese principio básico democrático de respetar la representación otorgada por las urnas no están ni estarán sobre la mesa. Esas terceras vías llevan irremisiblemente a gobiernos de la derecha. Hasta aquí las claves que decía, definen el marco de negociación, por así decir, que se abre ahora en Pamplona. Y este marco de negociación, en el que ya os adelanto que voy a persistir hasta el último minuto, se basan en torno a dos principios básicos. El primero de los principios es el principio de liderazgo. Ya hemos dado los primeros pasos. A este respecto me vais a permitir que sea muy, muy discreto. Pero puedo decir que ya hemos dado los primeros pasos de cara a tomar contacto con el resto de fuerzas progresistas. El objetivo, por supuesto, es sondear y evaluar las posibilidades de formar un gobierno de izquierdas y plural basándose en un programa concertado y acordado que pueda garantizar la gobernabilidad de la ciudad en los próximos cuatro años desde postulados progresistas. Estos contactos, estos pasos, preferiría, los adelanta o desde ya, se realizarán desde la más absoluta discreción y con total lealtad a los marcos que se fijen. Y el segundo de los principios es el principio de generosidad. Desde H. Bildu creemos que Iruña es una ciudad plural y que esta pluralidad precisamente le hace grande. Entendemos que el gobierno que pueda surgir de las negociaciones que ahora vamos a emprender tiene que ser reflejo de esa pluralidad y no cercenar precisamente esa pluralidad. Por eso abriremos las puertas a esas sensibilidades que creemos están reflejadas dentro de las cuatro fuerzas progresistas para formar parte de ese gobierno y de la junta de gobierno que lo sustentará. En eso también seremos generosos y generosas porque, insisto, estamos convencidos y convencidas de que acordar las condiciones para un gobierno progresista en Iruña es posible, es posible. Y en ello vamos a poner todo nuestro empeño. Y para acabar, y probablemente por adelantarme también alguna cosilla que pensáis preguntar, bueno, pues dos aspectos también. El primero de ellos, si alguien está tentado, tentada de no respetar ese principio democrático de la representatividad en su propio beneficio partidista, que no cuente con nosotras y nosotros. Y en segundo lugar, si alguien quiere utilizar los votos de la izquierda para dar paso a gobiernos de la derecha, que no cuente con nosotras y nosotros. Eta, amaituko dut, gogo eta batekin, lehen euskeraz tagero gaztelera segingo dut. Orain momentu honetan irunan, badago inoiz izan dako gobernurik aurrera koiena. Aurrera, barkatu, plantea mendurik, badago emaitza, badago korporaziorik aurrera koiena. Eta inork ez luke onartuko edo ez luke ulertuko, hori horrela izan da, eskuinari iritsiko balitzaio agintea, adostasun batetara ez iristeagatik, hau da indar, aurrerakoi indar txuena ez babesteagatik. Eta, norbait, tentaldi horretan eroriko balitz, ba, begietara, begiratu beharko die, iruindarrei eta azaldu zergatik beste instituzioetan ona dena, madriden ona dena, nafar gobernuan ona dena, iruindarrenzat ez den ona. Deci, para terminar, una última reflexión doble, en primer lugar, decir que ahora mismo en Iruña hay la corporación, el ayuntamiento más progresista de su historia y que en estas condiciones, en estas circunstancias, nadie entendería que siendo así se cediera al gobierno a la derecha por no cumplir el principio básico al que nos referimos constantemente de impulsar a la alcaldía, a la fuerza progresista, más votada. Y si alguien cae en esa tentación, tendrá que mirar a los ojos de pamploneses y pamplonesas, empezando por sus propios votantes, y decirles y explicarles por qué lo que es bueno para Madrid, por qué lo que es bueno para el gobierno de Navarra, por qué lo que es bueno para otras instituciones, no es bueno para Pamplona. Y hasta aquí lo que queríamos contaros. Contaros, hortik aurrera, erongo balitz galderaren bat, tajakinko banu. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues aipatu ditudenak, horretan oso oso gardenak izango gara. Eskaintzen duguna, eskua zabalik, eskaintzen dugu, gobernu bat osatzeko, ganitza, eta gainera hori es, oñarrizko, ez takit, itundutako edo adostasun, oñarrizko adostasunekin. Hori eskeniko diegu guztiai? Si, Joseba, si alguien no respeta el principio de proporcionalidad en el Ayuntamiento de Pamplona, puede que Bildu cambie su posición y no respete el principio de proporcionalidad en el Gobierno de Navarra. Bueno, yo a ese respecto me vais a permitir que me centre en la pantalla en la que estamos ahora. Ahora estamos en la pantalla del Ayuntamiento de Iruña, tiene una importancia muy grande y, sobre todo, en todo momento nos vamos a remitir a ese principio democrático básico. La ciudadanía nos ha dado su apoyo. No estamos aquí por llamarnos Joseba, estamos aquí porque 27.750 personas han decidido que seamos la primera fuerza en Pamplona. La mitad de los barrios, insisto, el color verde del mapa se va extendiendo de legislatura en legislatura y no puede haber alternativa, no puede haber tercera vía que se base en excluir a un 27% de la población. Eso no tiene recorrido. Esta mañana el Masait, sin embargo, ha dicho que no va a hacerle a usted alcalde. ¿Usted se sigue viendo como alcalde los próximos cuatro años, después de que el PSOE haya dicho claramente que no va a investirle? Yo, hasta el último momento, hasta el último minuto, hasta que la investidura comience, e incluso más allá estaba por decir, incluso con la investidura comenzada, voy a seguir intentando, por todos los medios, por todos los medios, ser capaces de articular un gobierno progresista a la derecha. Un gobierno progresista que, por supuesto, sea inclusivo, no un gobierno que se base en, en el nombre de la pluralidad, excluir a un 27% de la población. Eso no va a ocurrir. Estamos en directo para grabar televisión. Esta mañana ha propuesto este acuerdo la señora Saiz. Si se llegara a ese acuerdo con Geroa, con Contigo, para presentar esa candidatura, ¿usted en el último momento se plantearía poder darle ese voto? Hasta el último momento, hasta el último minuto, lo que impulsaremos será un gobierno alternativo que siga el principio básico. Es que, al final, parece que las palabras pierden un poco el sentido cuando las dices muchas veces. Es algo tan lógico, tan normal y tan normalizado, como que entre las fuerzas progresistas llegue a la alcaldía la que más apoyos haya tenido. Hemos tenido 27.000 votos de apoyo, un 27,4% de la población, una diferencia enorme con el resto y, por lo tanto, nos corresponde a nosotros exactamente igual que hemos dicho desde el primer momento, además, que en el gobierno de Navarra le corresponde liderar a la fuerza más votada, que es PSN, en este caso. Si a PSN le corresponde liderar el gobierno de Navarra, es lógico y normal y no entiendo bajo qué prisma lógico alguien puede llegar a la conclusión de que no nos corresponde a nosotros en el ayuntamiento, siendo la fuerza mayoritaria, con muchísima ventaja, además. ¿Qué factor tiene que cambiar respecto a lo que pasó hace cuatro años? Hombre, hay un factor importante que creo que puede cambiar y es el de la experiencia. Sabemos lo que pasó hace cuatro años y a qué nos ha conducido. Nos ha conducido a cuatro años de gobierno de la derecha que han sido un auténtico caos en la ciudad. No voy ahora a volver a citar aquí todas las fracasos, todos los desastres del gobierno del señor Maya. Esa es la experiencia y yo creo que cuatro años después de esta experiencia, volver a mirarles a los ojos a pamploneses y pamplonesas y decirles no, mira, lo que podrá Madrid es bueno, vamos a articular un gobierno de izquierdas y progresistas en Madrid, porque es bueno. Y vamos a hacer lo mismo en gobierno de Navarra, porque es bueno, pero aquí en Pamplona casi como que no, en base no sé a qué razones de alta política, como comprenderás eso. Eso es algo que yo no concibo y que creo que no conciben además, vamos, ni las propias bases de quienes estén proponiéndose en este momento. ¿Hasta el último minuto o puede haber un cambio? Hasta el último minuto, Miriam. En este momento no hay tercera vía, no hay ninguna tercera vía posible. La única vía posible es la vía democrática, la vía de que las fuerzas progresistas articulen un gobierno alternativo a la derecha, porque somos mayoría, porque lo hemos sabido hacer durante cuatro años, lo hemos hecho durante cuatro años. Un 90% de las declaraciones han ido en ese sentido y se puede hacer. Hemos demostrado entre nosotros coherencia, lealtad, EH Bildu siempre ha sido un apoyo leal y lo va a seguir siendo. Pero claro, hay un principio básico que hay que defender. Zergatik, usted duzu, hainzutzen ere, PSN, oposición era mandako sintonía, honor y edo coherencia, que era el día. Eso es lo que nos da. Entonces, eso es lo que nos da. Gauden altura hauetaina, beste on plantea amendoak ulertzarekin jara neko, zeiltasuna dut, nire ekin argitzeko. Es, bueno, pensatzen dut, ez da gitze plantea amendo, egiten duten, entzundute prentxaurrekoa, Eta pentsatu nahi dut, oreindik partida dagoela, azken momentura arte, badagoela, badago margena, badago posibilitatea benetan artikulatzeko gobernu bat. Eta behar den gauza bakarra da, hori egiteko borondatea, guztiok borondatea, baldinba dugu, aurrera aterako dugu. Ez badago borondaterik, es, noski? Eta nire parte digazkeneko galera, ze puntura ino, zure, bueno, asmoa zuen, asmoa zuen, itxaropena, zapuztu zuen atzoko autoskunde orokorrende jaldiek, zenbateraino balintzai itzake negoziazio hoiek? Bueno, benetan nahi zela kapaza hori harritratzeko, hori ja pertsona nagusien kontuak dira. Ez dakit ze eragina izan dezaken, bai panorama mugituko duela, baina orain, benetan ez atreizut, gure lana, gure gogoeta, gure ahale gina, zentratu dago honetan. Pantaia honetan, udala eta udal autoskundeak. El hecho de que la negociación de los ayuntamientos vaya a coincidir en un contexto de pre-campaña o campaña de unas elecciones generales, cree que puede condicionar un hipotético apoyo del PSN a su candidatura, teniendo en cuenta el frente político que le supone al PSOE cada acuerdo que logra con EH Bildu? Nik Benetan, pensatzen dut... Uy, perdón, perdón, sí, ya tengo problemas de bilingüismo a estas alturas. No, decía que lo que yo creo en este momento que tiene que condicionarlo todo es una realidad mucho más evidente y mucho más cercana. Hay una mayoría progresista de 16 concejales contra 11, o frente a 11, si queréis. 16 a 11, eso quiere decir que Pamplona y Iruña ha votado progresista, que quiere un gobierno alternativo. Pamplona no quiere que gobierne la derecha. Hay 16 concejales y concejalas, de los cuales tenéis aquí la mitad, progresistas, frente a una derecha en descomposición, que hemos visto cómo ha funcionado, y que ha perdido apoyos. Y tenemos además cuatro años de experiencia, en los cuales hemos sido capaces de articular hasta un 95% de las declaraciones que se han aprobado en pleno. 95% que se han aprobado. A tres, a tres. Y desde luego, de mí, no vais a oír echar tierra sobre ese trabajo, al contrario. Usted ha hablado de la lista progresista más votada. La lista más votada es la de la señora de Barrola. Usted está diciendo que si no hay una opción progresista liderada por EH Bildu, la alcaldesa será la señora de Barrola. No, yo eso ya, yo eso no digo. Yo lo que creo es que la lista progresista más votada es la que tiene que gobernar, precisamente para evitar que gobierne la señora Ibarrola y el señor Adanero. Esta mañana, Irmán Saiz ha dicho claramente que no le quiere votar a usted por temas como la imposición de Rusquera, ha citado Calle Curia, ha citado también la Icurriña en el balcón. ¿A que estaría dispuesto a renunciar EH Bildu para conseguir ese apoyo, si es que llega? Bueno, lo que he dicho es, vamos, y lo he explicado ya, es que estamos dispuestos, dispuestas a llegar a un programa concertado con todas las fuerzas, bajo puntos mínimos que nos satisfagan a las cuatro fuerzas progresistas. Como comprenderás, a mí me hubiera gustado tener mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Pamplona y de esa manera, pues claro, sacaría adelante mi programa. Como no ha hecho eso, la ciudadanía de Pamplona no nos ha dado ese esquema, no quiere que haya mayorías absolutas en Pamplona, estamos condenados, condenadas a entendernos. Y eso es bueno, eso es riqueza. Pamplona es plural y lo que quiere es que nos entendamos y nosotros y nosotros estamos dispuestos a empezar a entendernos desde mañana mismo. Desde mañana mismo y hasta el último momento, insisto, no vamos a tirar la toalla, no vamos a tirar la toalla. ¿Listo? Un segundo, no sé si se lo han preguntado ya. ¿Qué le parecería esa opción que deslizó Chema Mableón durante la campaña electoral de presentar un candidato a la alcaldía de consenso? Que se presentó él mismo, no sé qué le parece. No, ya lo he dicho muy claro de ello, estas cosas me las tomo muy en serio. No hay terceras vías que pasen por excluir a la fuerza progresista más votada de Pamplona que ha obtenido un 27,4% de los apoyos. No hay pluralidad que se base en excluir a la mayoría progresista de Pamplona. Eso no tiene rango, no va a suceder. ¿Listo? Venga, pues, oye, gracias, Escarri Casco. Ahorrengo el arte. Vale. Vale. Vale.